Pues hoy, hoy ya es martes, martes 22, 22 de septiembre del 2020, 22 días, 22 días ya de este, de este, el noveno mes de el año 2020, un mes y año difícil, un mes y año complicado, un mes y año preocupante, un mes, de verdad, crítico, crítico en todos los sentidos, el mes patrio, el mes, el mes de los mexicanos, querido, querido Vitorio, el mes cuando inicia el movimiento de independencia en nuestro país, cuando don Miguel Hidalgo y Costilla, don José María Morelos y Pavón y el resto de insurgentes comienzan con este movimiento ya como tal. Las conspiraciones, las primeras conspiraciones, inician en Valladolid o en Morelia, en Michoacán. Pero bueno, un hecho histórico que de verdad, pues, ahora después de las conquistas, después de 210 años de que, pues, insurgentes y hombres como Miguel Hidalgo y Costilla y don José María Morelos y don José María Morelos y los Pavón dieron la vida, dieron su vida por conseguir mejorar las condiciones de vida de todos, de todos los mexicanos, la situación sigue crítica a estas alturas, ahorita en la actualidad, las autoridades no respetan la ley, no respetan la constitución, la propia constitución, las conquistas, lo que nos legara, lo que nos dejara precisamente el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla y don José María Morelos y don José María Morelos y Pavón, el generalísimo, el generalísimo Morelos. Es triste y lamentable que a pesar de que las leyes son claras, que a pesar de que la constitución es sagrada, los propias autoridades, los encargados de aplicar la ley, de hacer justicia, sean quienes en un determinado momento revictimicen quienes en un determinado momento sean los encargados de hacer lo que quieran de acuerdo a su interpretación e intereses. Y lo digo de verdad, es preocupante que luego los delincuentes anden libres, los delincuentes incluso sean los que den línea para que la ley se aplique como ellos quieran, que la ley se ignore, que los derechos de ciudadanos se violenten. De verdad, querido Vitorio, esto es triste y preocupante porque es algo, algo que se vive en nuestro país, algo que se vive en México. Es triste y lamentable, querido Vitorio, que luego de que hay voces que hacemos eco de aquellos habitantes que a gritos piden justicia y por supuesto seguridad, un derecho constitucional, un derecho de precisamente lo que nos dejara don Miguel Hidalgo y Costilla y don José María Morelos y Pabón, unos derechos sagrados que lamentablemente, repito, en la actualidad son violentados por las propias autoridades, violentados por los propios encargados de hacer justicia. Sí, de procurar los encargados de la procuración de justicia, querido Vitorio, es triste y lamentable que luego de que hay voces, de que hay voces que, como le digo, hacemos eco de aquellos, de aquellas víctimas, víctimas a veces del propio crimen organizado o víctimas desde luego de las propias autoridades que nos quieran callar utilizando luego a veces la ley y de acuerdo y de acuerdo, interpretándola de acuerdo a ellos y por supuesto a intereses a intereses a veces oscuros querido Vitorio es lamentable que en estos en estos últimos días querido Vitorio en estas últimas horas la agencia de noticias como se lo informaba el día de ayer sea víctima de amenazas por un lado del crimen organizado pero principalmente y por otro lado desde luego de autoridades yo no quiero pensar y lo digo así no quiero confirmar en un determinado momento el que las autoridades sean las que estén atrás de estas amenazas del crimen organizado en contra de la agencia de noticias 90 grados y no sé si sea casualidad estamos enfrentando como se lo he informado querido Vitorio procesos por allí de denuncia por parte de denuncias en contra de esta agencia de noticias 90 grados por parte de autoridades como el encargado ya o director del despacho del despacho de tránsito del estado de Michoacán este uno de los de tantos que hay en esta administración de Silvano Orioles Conejo este hombre el más corrupto el más corrupto señalado por todo mundo en la historia de de tránsito del estado de Michoacán de verdad un hombre prepotente un hombre que híjole hasta su propia familia ha intimidado hasta su propia familia ha amenazado y ha hecho lo que ha querido por allí esa es una historia por ahí interesante interesante de verdad pues bueno luego de estas denuncias de estas carpetas de investigación que hay en contra de la agencia de noticias 90 grados y que han hecho y buscado presionado por supuesto a este órgano autónomo de procuración de justicia que es la fiscalía general de justicia del estado de Michoacán que lo han presionado para tratar de hacer callar si de hacernos callar a a la agencia de noticias 90 grados de alinearnos cosa que no va a suceder pues bueno luego de buscar una y otra forma de intimidar a este medio de comunicación repito no sé si sea casualidad pero han llegado las amenazas de las que le he informado querido auditorio por parte de el crimen organizado así por hacer uso de un derecho constitucional por hacer de verdad uso de este derecho que todos todos tenemos por darle voz a víctimas por darle voz a aquellos que han sido violentados querido auditorio así por ese hecho seguimos siendo víctimas de amenazas de el crimen organizado las intimidaciones por supuesto de las autoridades de el propio gobierno de Michoacán repito yo espero y créanme que ojalá no esté atrás de ello no estén atrás de ello las autoridades del gobierno de Michoacán porque sería mucha coincidencia el que en estos mismos momentos cuando no han podido callar después de buscar una y otra forma de quererlo hacer a este medio de comunicación vengan las amenazas de o por parte de criminales triste y lamentable que incluso pues bueno al no al no hacer pues lo que ellos luego quieren le informaba de las carpetas de investigación citatorios y demás constantemente que luego llegan de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado en fechas pasadas de hecho el día 4 de septiembre enviaron un bueno con esa fecha está el citatorio que hace que envía la Fiscalía General de Justicia del Estado pero la envía para citando citándonos para el día 8 de septiembre cuando el citatorio lo entregaron el día 7 de esto ya lo había informado pero en este citatorio le informaba entre otras cosas pues allí nos advertían de que si no nos presentábamos teníamos o nos hacíamos acreedores a pues a medidas de apercibimiento no se percibían para con detalles errores hablaban de medidas de premio de premio en ese en este oficio pero bueno en estos oficios que fueron dos de dos carpetas de investigación haga de cuenta que hicieron nada más el machote copiaron porque son dos agencias y exactamente en las dos decía el mismo error tenían el mismo error medidas de premio premio que bueno yo creo que el premio que me quieren dar es la cárcel eso es lo que lo que busca y quisiera Jorge Alvarado hace rato que el de creer hasta lo hacen pues tienen el poder pero ahora nos hacen llegar otro citatorios tres de hecho en ese citatorio la medida de premio serían doscientos doscientas unidades eh si en serían doscientas unidades lo que nos eh imponían en esa en esta ocasión en caso de no de no asistir ahora nos mandan tres porque son tres las carpetas de investigación que hay por este tema eh pero ahora y se lo digo de verdad con todas estas amenazas y demás que hay en estos días que se han agonizado por parte del crimen organizado en contra de la agencia de noticias noventa grados ahora nos piden que entreguemos les enviemos querido auditorio lo siguiente que les remitamos les entreguemos el listado total dice así fíjese en documento de la fiscalía nos solicitan el listado total de la plantilla de personal del noticiero de la agencia de noticias noventa grados o bien que se encuentren a cargo de que se encuentren a cargo de su servidor personal de base contrato temporal itinerario y honorarios y luego vuelven adicionalmente al expediente laboral de la plantilla del personal del noticiero noventa grados o bien de la agencia de noticias que se encuentren a cargo de base contrato temporal itinerario y honorarios y de no hacerlo de no hacerlo aquí ya no ya no me hablan de premio aquí ya me nos dicen se impondrá una medida de apremio que es la palabra y correcta de apremio de 100 unidades de medida y actualización al momento de los hechos son tres son tres exactamente igual el machote nada más le cambiaron el nombre del agente del ministerio público porque son copia y lo mismo las mismas el mismo el mismo texto el mismo exactamente el texto nada más le cambiaron allí los nombres y por supuesto las fechas y las fechas nombre de los agentes del ministerio público tres tres agencias y tres nombres el término que nos dan exactamente en los tres pues es lo mismo exactamente nada más lo que cambia es la fecha de los mismos puntos los correos electrónicos a donde enviarles la información no enviarles la información sino para dudas y demás se pone el correo de cada uno de los agentes del ministerio público y dan un término de 72 horas a partir de la recepción del presente documento imagínese usted cree que les vamos a entregar allí en bandeja de plata la lista del personal de la agencia de noticias 90 grados por supuesto que no por supuesto que no haremos uso de nuestro derecho de este derecho constitucional y claro que seguiremos actuando conforme a derecho querido britol pero no no expondremos en lo absoluto a nadie a ningún integrante de la agencia de noticias 90 grados ni para que los quieran intimidar ni para que pues si como ven que con su servidor no se puede a lo mejor quieran intimidar por allí de otra manera personal pero no lo vamos a hacer o intimidar o de lo lo peor que yo espero que no que no pues no pero que estos listas lleguen a manos de los criminales como lo están haciendo como están buscando están intentando en la región de tierra caliente están buscando a todos corresponsales y demás dicen quieren llegar con con personal con reporteros y demás de la agencia de noticias 90 grados y de verdad aquí tengo información de de a los cuales agradezco a los diferentes medios de comunicación reporteros de los diferentes medios de comunicación de la región de tierra caliente que me hayan informado de lo que pues lo que pasó lo que les hicieron porque resulta que criminales la pegui por allí han jalado han detenido han secuestrado porque no es de otra manera otra cosa lo que se le puede llamar a reporteros querido vitorio para querer sacar información pedirles información información sobre personal de 90 grados así y y es claro aquí lo que dicen la pegui quien pues buscando allí jalando a a los reporteros fue quien se encargó junto con un grupo de criminales bueno también él es criminal de jalar de uno por uno los de los reporteros y pedirles información para pedirles información de reporteros de la agencia de noticias 90 grados responsabilizamos por supuesto hacemos un llamado a las autoridades primero las autoridades federales estatales a todas las autoridades querido vitorio sobre este hecho vuelvo repito alertamos alertamos a las autoridades y chequen bien estamos haciéndolo en tiempo cuando están las amenazas esperemos no pues no sé que no se vaya a enterar luego de algo más preocupante y lo digo de verdad porque los criminales son capaces de todo estamos a tiempo autoridad tiene conocimiento ya tienen conocimiento desde el momento que esto pasó tienen conocimiento en la ONU conocimiento en el propio gobierno federal en la secretaría de gobierno de gobernación del gobierno federal los diferentes organismos a nivel nacional e internacional como siempre lo hacemos por cierto agradezco la atención de todos del propio comisionado por ahí de la ONU quien ha estado al pendiente entre otros este incluso periodistas a nivel nacional e internacional por supuesto de los que han estado al pendiente porque de Michoacán son contados son contados de verdad de allí pues ya usted sabrá yo mis respetos para todos los medios de comunicación para todos pero en fin y hacemos responsables por supuesto a los gobiernos tanto federal y estatal de pasarle algo a algún integrante de la agencia de noticias 90 grados pero en fin seguimos pendientes informándole a usted querido Victorio de este de estos temas se la agencia la agencia la agencia de la agencia Gracias por ver el video.